El Programa para la Reactivación Económica del Centro continúa operando para aquellos comerciantes que lo soliciten en las mesas de atención que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha puesto a su servicio. Estos financiamientos, que van de los 20 mil hasta los 2 millones de pesos, permitirán a los comerciantes afectados por las obras de modernización recuperar sus pasivos, afirmó María Eugenia Pérez Fernández, presidente de la Canaco Servitur Tuxtla Gutiérrez. El destino del crédito puede ser para remodelación o para precisamente inventarios, el poder comprar esa mercancía, hay que prepararse ahorita para lo que es el mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad, en el cual hay determinados giros que son más favorecidos. Así que los empresarios, dijo, no deben desaprovechar esta oportunidad como cientos de comerciantes que han calificado para obtener este financiamiento a una tasa preferencial del 12%. Sería una invitación para todos los comerciantes que tengan esta inquietud de tener un acceso a un crédito financiero, que lo puedan hacer para que puedan ya juntar todos los documentos, todos los requisitos y que tengan una respuesta positiva. A la fecha, 275 comerciantes se han acercado a solicitar este crédito, pero solo 171 han sido aprobados por este esquema, que busca la rápida recuperación, reactivación económica y generación de empleos en esta zona de la capital, afirmó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, quien señaló que se buscan más mecanismos para dar solución a su problemática. Necesitamos tener mayor seguridad y los temas de estacionamientos públicos, que es una parte muy importante, y precisamente ahorita los bomberos nos comentan sobre los accesos al centro, que tenemos que tener también ahí mucho cuidado para que puedan entrar ellos en caso de emergencia. Claudia Cantón Chiu, para Radio y TV Chiapas.